Te doy la bienvenida a un nuevo video. Mis amigos de Kled Grand Audio me enviaron entonces esta otra belleza, su plugin compresor Core Pribesor. Un increíble limitador y compresor adaptativo diseñado para ofrecer en una interfaz bastante fácil realmente de usar y de una transparencia increíble el procesamiento de control dinámico que necesitamos para nuestros audios. Es adecuado para diversas fuentes de sonido desde pistas, vocales hasta mezclas completas. Es funcional, increíble, funcional para sistemas operativos Mac y Windows, pero también puedes utilizarlo en tu iPad a través del formato Audio Unit versión 3. Miremos un poco a detalle los controles que integran esta herramienta y vamos claramente a probarlo, pero quiero empezar por el final. Normalmente siempre empiezo explicando controles y luego lo pruebo. Vamos a empezar escuchando un poco lo que nos ofrece. Luego les explico los controles y luego lo escuchamos de nuevo sobre otra fuente que tengo como referencia. Inicialmente vamos a escucharlo en un loop y luego lo escuchamos sobre una parte vocal. Vamos a mirar un poquito entonces el potencial que encierra esta herramienta. Voy a hacer ajustes aleatorios y luego probamos preset y luego les explico entonces qué función cumple cada control en la interfaz de usuario de esta herramienta. Así que vamos con ello. ¡Gracias! Y acabas de escuchar en acción entonces esta belleza de plugin de la gente de Kledbran, su plugin core presor. En la parte superior puedes anotar que accedí a los presets. Desde aquí puedes sobreescribir, guardar los tuyos, cargar y exportar preset. Tienes distintas categorías para mastering, baterías, vocales, bajos, teclados, guitarras y los que vayas creando aparecerán en User Preset. Solamente toca el preset que necesitas enfrente y eso sería todo. Con las flechas evidentemente te desplazas entre los mismos y luego tenemos por acá entonces unos controles de entrada y salida bastante versátiles de usar que simplemente es deslizando. Aquí usamos el input, es decir, el nivel de entrada, haciendo un arrastre vertical. El squeeze básicamente hace referencia a la cantidad de compresión que queremos aplicar al audio y el output para hacer compensación de ganancia. Así de sencillo me gusta el concepto y la manera entonces como se manipula esta herramienta. Luego tenemos acá para visualizar en este slider claramente los niveles de reducción de ganancia que aplicamos, es decir, cuánta compresión estás aplicando. Debajo tenemos los típicos envolventes de tiempo, ataque y liberación y tenemos entonces para determinar simplemente ataque rápido, medio o lento, liberación rápida, media o lenta. Así de sencilla. Quieres trabajar con ratios, la relación típica entonces que determina el nivel de compresión, tenemos relaciones bajas, medias o altas. Pues altas te va a dar entonces una compresión superior evidentemente. Incluye ese parámetro de LukaHead con el cual introduce un delay de 10 milisegundos a la señal procesada, añadiendo también 10 milisegundos de latencia evidentemente. Pero ¿por qué es útil? Porque esto va a ayudarnos a mejorar la precisión de la compresión adelantándose a los picos. Así que lo ideal es tenerlo activo. Control de mezcla para procesamiento paralelo que no puede faltar. Enfrente tenemos ese control de maximización que básicamente actúa como una compensación automática de ganancia. Si lo inhabilito tendré que hacer el make up de forma manual, o sea la compensación de forma manual. Si lo activo en automático lo que hará es compensar el nivel de compresión que aplico versus la recuperación en ganancia que debe de nuevo tener el volumen del audio que esté procesando. Entonces va a depender mucho de la configuración general que yo haga acá en el compresor. Luego tengo ese control de break bulb que clipea la señal a 0 decibeles y está activado. Es decir, actúa como un limitador de protección. Si lo es activo tendremos que tener cuidado con lo que vemos gráficamente y con lo que escuchamos. Si está protegido activándolo pues simplemente limita la señal para evitar la distorsión. Y tenemos un ecualizador en la parte central baja, bastante sencillo. Las bandas definidas, bajos, medios y altos nos permite entonces con esas tres bandas modelar las frecuencias asociadas al nivel de compresión que estamos aplicando. Vamos desde infinito hasta 6 decibeles máximo en cada banda. Podemos atenuar los bajos o potenciarlos y lo que se perdió cuando estamos comprimiendo los medios, los brillos, increíble. Y desde que activo o desactivo básicamente entonces el plugin. Y eso es básicamente lo que me ofrece entonces esta increíble herramienta de la gente de Kledgram Su Core Prepsor. Vamos a escuchar esto en una parte vocal para que escuches el carácter que puede aportarle y la presencia. Feel the vibrations, real obligations, conceal your frustrations, reveal my lost patience. Feel the vibrations, real obligations, conceal your frustrations, reveal my lost patience. Feel the vibrations, real obligations, conceal your frustrations, reveal my lost patience. Feel the vibrations, real obligations, conceal your frustrations, reveal my lost patience. Feel the vibrations, real obligations, conceal your frustrations, reveal my lost patience. Feel the vibrations, feel the vibrations, real obligations, conceal your frustrations, reveal my lost patience. Y tres características a destacar en esta herramienta es la transparencia en la compresión, ya que tiene un algoritmo de compresión que está diseñado para mantener la claridad y la naturalidad del sonido. Pero también este ecualizador de tres bandas nos permite ajustar de manera precisa las bajas, medias y altas frecuencias para modelar mucho más el carácter de la compresión y la función de Lookahead, que se agradece ya que anticipa los picos de la señal proporcionando una compresión mucho más precisa. ¿Quieres probarlo o hacerte con él? Yo te voy a dejar un enlace en la descripción y a través de ese link podrás hacerte con este plugin a un precio especial para ti si estás interesado. Si necesitas un compresor sencillo, rápido y efectivo, CorePresor de ClapGran Audio sería la alternativa a tener presente. Pruébalo tú mismo, el trial o adquiérelo a través del link que está en la descripción para que veas el potencial que encierra esta herramienta de primera mano. Yo con esto cierro esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue y deseas apoyar el canal, tienes a disposición un botón de gracias y un enlace a PayPal. También te invito para que te suscribas a mi canal. Si aún no lo estás, actives la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video y mantente aquí conectadito y nos veremos en un próximo video. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.